De regreso con el King Encontré un cabello tuyo en mi cama Me quedé pensando dónde estás ahora Te esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decídete porque yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo A quien engañe no digas que no Por algo siempre acabamos los dos Comiéndonos, baby Qué suerte que tengo mala memoria Solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Hablando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Baby, a mí tú no me coges más de pendejo Beba te esperaba Y tú revolcándote en otra cama Sabiendo que con él no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las nubes El que te sube El que con besos te calienta Y rápido tú fluyes Yo soy el hombre que te pega la pared El que te quite el estrés Tú tiemblas cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa ¿Por qué te disfrazas? Cuéntale ese bobo Cómo te lo hice en la terraza Y le revelo Te puse en los ojos un pañuelo Tenías ropa interior de terciopelo Todavía en mi sabana Se encuentra tu cabello Yo sé que tú no superas Cuando te muerdo el cuello El king Si él supiera que tú nos divide en el calendario Loba sin dueño no tiene horario Tú te has convertido en un mal necesario Y él se come tu cuento Lo que tú le digas como un niño te lo cree Y yo disfruto de tu piel Viviéndome el momento Aullando como loba No sé que no te perdona Si mi cama te añora O el que se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Aullando como loba Seguramente en este momento Seguramente en este momento te estás preguntando Cómo lo hacen Señores en la Champions League W, Yandel De King, Romeo Quieres enamorar Cristiana Gaby Music Los campeones del pueblo W con Yandel Ja, 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 ja W White Records Presenta Chris Brown T-Pain W, Yandel Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco Tu pelo Tu boca Tu piel Si chucará Tu la, tu la, eh Me vuelve loco Tu pelo Tu boca Tu piel Si chucará Tu la, tu la, eh Seguimos asistándonos Tú y yo Sintiéndonos Pensándonos Seguimos ayudándonos Y lloramos Sin que nadie nos vea Disfrutándonos ¡Puerte mi lloramos! ¡Puerte! Seguimos ayudándonos Y lloramos Sintiéndonos Pensándonos Seguimos ayudándonos Y lloramos Sin que nadie nos vea Disfrutándonos ¡Puerte! ¡Puerte! Man, I gotta get to her She's the only one I want up in my crib Oh, my crib Cause I think I fit with her And I don't think she knows how beautiful she is Oh, she is And when the moon comes up in the mood it gets right we go Oh, 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 oh And what we do between us We do, we learn On items we know Oh, 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 oh Me do, we turn on the roots Oh, 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 oh We do, we good this receptive to heaven We take our presence Ohh, oh, 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 oh Vendándonos, seguimos alejándonos Sin que nadie nos vea, disfrutándonos W.Y. Records Cristiana y O'Neal ¿Qué te va a hacer, Químico? Multimedia Records Hey, shorty ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única Que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ya nunca te dará un problema Y aunque haga ver que no te acuerdas Lo tuyo y mío ahora es real Yo pienso en ti incondicional No quería que tuviera final ¿Por qué? No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Y esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados La luna fue a la luna fue actuar Te da un besito Tama la pelotón en la pared pegadito La noche es nuestra, una noche muy meta, mami Tú siempre acuerdas porque sabes que eres pa' mí Que desde un rato quiero chingarte infinito Tú me deseas porque no te necesito Y no es casualidad Mami, sigo grave y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe, darte un besito bien suave Toma la llave, toma la clave Hazme el amor y que se empañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti Y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo De el calor de nuestros cuerpos encontrados Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Hasta el amanecer Escuchando los clásicos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna, mami, yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo, easy Dicen de ella que no puedes tenerla Ey, ey, voy de punta blanco con la bata Millonaria con judí barata ¿Cómo me queda bien con una whitey? ¿Cómo es que en casa soy una wifey? Yandel ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enreda Te quedaste en mi mente hospeda Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara Deja que mis labios te toquen Mami, la leyenda Que la noche no se arropa Y si comer no es un error Que tu cuerpo se equivoque Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Bebé, no miento cuando te digo Que yo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo de El calor de nuestros cuerpos encontrados Wilson y Yandel Rosalía La Rosalía Directamente desde la base Los legendarios Fue esta pa' la última misión Lo único For the world Un mundo dinámico Acércate a mi Un poquito Te quiero sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando la toqué Y ella se dejó Me aprovecho y La toco y Bailando la toqué Y ella se dejó Yo siempre aprovecho y Bailar pegadito Bailar pegadito Bailar pegadito Se le marca el botín de victoria Demonía Te mata tu colonia Quieren hacerte una ceremonia ¿Quién? ¿Quién? El dúo de victoria Eléctrica Eléctrica Supersónica Mónica Tú eres la mujer crónica Mónica La abeja atómica Electrónica Electrónica Bailando la toqué Y ella se dejó Me aprovecho y Bailando la toqué Y ella se dejó Me aprovecho y Bailando la toqué Alguien de mami Morena A mí me encanta la rumba Tú eres un bar Tú lo que quieres Es una tumba Si eres bravo de ese mundo Tú eres un bar Toma y el front de tumba Buenas noches Toma y llego su El que le va a darle Ray Módenle mental Y yo solo vine a decirle Que con usted ya no va Y cuando lo quieres Acércate a mí Un poquito Lo quiero sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando la toqué Y ella se dejó Me aprovecho y Pam, pam, pam La toco y Pam, pam, pam Bailando la toqué Y ella se dejó Me aprovecho y Pam, pam, pam La toco y Pam, pam, pam WSBREVINIENCIA Con Yandel LULITUS JOKER TALY TOOS Oye, no trate de competir Con los que Llego de este género A otro nivel Hambre y sueño Es lo que usted tiene Acuérdese de eso Nosotros hasta los Highlight pegamos No hay pa' nadie JOKER Dile que no Traten de competir Contigo Que nosotros Estamos bendecidos CLOS Machete Music No hay pa' nadie Papi Salte del medio OK Hambre y sueño Es lo que usted tiene Hambre y sueño Pa' el mundo Te pusiste triste Te pusiste triste Pa' el mundo For the world La mente maestra Hace rato Que tu mirada Me anda diciendo Que Te encantaría Pasar una noche Llena de Ella sabe Es el capitán W En sociedad Con Yandel Ustedes saben Quienes somos nosotros Me estás tentando Hace rato A ti te ando velando Mi cuerpo rozándome Estás asistándome Los líderes Me estás tentando Hace rato A ti te ando velando Mi cuerpo rozándome Estás asistándome Permiso Mi cara en medio Se suelta el pelo Dale rock con hielo Dale rock con hielo Dale rock con hielo Estamos ready pa' el duelo El cuello le vuelo Ella está en celo Ella es la reina del party ¿Sabe? Como la la vulgari La razón variada Al novio tuyo Déjalo jugando a Tari Dale pa' el party No me dejo vela No me dejo vela Y déjame echarle por encima No te la Yo pa' el tiburón A comerse la siena Boom boom Dale nena Estás asistándome Hace rato Hace rato Que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás asistándome Me estás tentando Hace rato Hace rato Que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás asistándome Te estoy violento Cuando te esperas A mi cuerpo lento Cuando suspiras Y me das Tu aliento No te miento Que sediento Me siento Llegó el chíguero de venga Más rápido Más una bala Relájate Ponte como de inala Y esa Tu de este ritmo Tienes que bailar A la pala Dale en mente Presión Coraje Sube la escala Con esta maldita Maquillaje Y la chancleta El pantalón Me ha prestado Huellando en una docela Y llegó tu doctor La vez de la receta Aprieta Te estás tentando Hace rato Te ando velando No me dejo Tu cuerpo rozándome Estás asentándome Me estás tentando Hace rato Te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás asentándome ¿Qué? Violento Cuando te pegas A mi cuerpo Lento Cuando suspiras Y me da Tu aliento No te miento Que sediento Me siento Como la palabra se la lleva el viento Tanto W como Yandé, Ernesto y Víctor, el nazi, Marioso Nos hemos dado la tarea de sobrepasar los niveles musicales Ustedes saben ya, el capítulo de hoy se llama La Amante Maestra Sube, sube, los líderes La revolución W, Y, definitivamente eres la mujer de mis sueños No puedo ya no quisiera simular De pronto hoy ya empezó a temblar ¿Qué piensas tú a desnudarte? Mira si me pides marcas Susados los dos, perdí el control Ya me perdo y solo sé Yo te siento Yo sé 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 Y yo me analiza y me dice que Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Hoy me despide, te suena, me jugaré, loco Solo la que tu me das, no me das, pero te empiezo a desesperarme Loco, repite más No puedo ya disimular, te toco y empiezo a temblar Y empiezo a estreme a desnudarte, me olvidas y me olvides más Si un lado es mejor, te guía el poder, te voy a desconocer Que te siento Que te siento Ella se siente muy excitada y me toca, alocada Con en el suelo la copacita en la cuenta, nos guinamos la ropa Sensual, con pasión de ropa Por encima de mi cuerpo no hay olor Mi calor, cambiando de color Yo volteo con ella y el juego está a su favor No fui el primero que encontré el sensor La raquillaja y el corrector se aboran por el sur Me encanta cuando te desvisto Utiliza el mecanismo No puedo contigo No hay medicina que pueda A mi cura y me desnudarte Solo la que tu me das, no me das, pero te empiezo a desesperarme No hay medicina que pueda A mi cura y me desnudarte No hay medicina que pueda A mi cura y me desnudarte Solo la que tu me das, no me das, pero te empiezo a desesperarme No hay medicina que pueda No hay medicina que pueda No puedo ya disimular No, no Te toco y empiezo a temblar No hay medicina que pueda Empiezas tú a desnudarte Estamos envueltos No miras y me pides más No hay medicina que pueda Perdí el control Yo sé que te siento 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 Soy bendecido y afortunado Al tener a alguien como tú a mi lado W-U-Y-E-Y-E-Y-Y-E-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-YY-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y THAT- Y-Y-Y… Hacen un Junte para la historia We sing y y y and él Con el rey Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Esa fue mi que me mira, donde me pega A mi como me menea, mami como regulea por mi Si tu tapa mía es pa' ti y te invito a salir Porque te quiero decir, lo que me envuelve de ti Y tú me acuerdo de lo que me te caiga el pelo Y esa fragancia que te vuelo Nena, gordito en suelo, muelo Te invito a un duelo, si tu tapa el suelo Nadie es mejor que tú Yo solo dije Apocalipsis Y acá arriba muchos de ustedes no se ven El duelo de historia El rey Los masqueros Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Y cuando de tu pelo yo me agarro Mami como que corte Me vuelve loco soporte Te aseguro que hace deporte Tu belleza la combina con el fronte Tienes que verla como mi aruña debajo del tono Y ahora el amor con ella es un sueño Perfecto diseño Pégale el pósforo al leño Enciéndete pa' ser tu dueño Sinceramente Nadie es mejor que tú Yo solo dije Apocalipsis Nadie es mejor que tú Apocalipsis Tú sabes Perreo Apocalipsis Tú sabes Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Sin miedo Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Tú sabes Cuando me devoras poco a poco Y cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte lo que me vuelve loco Siendo claro contigo Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Con mucho milagro para todas ustedes hemos sido honestos y la mente maestra Víctor el nazi Huisin Yandel el dúo de la historia El rey Don Omar Dedicado para todas ustedes señoritas latinas En un junto para la historia Que han seguido este género Que hasta el sol de hoy sigue cambiando el mundo Huisin Yandel Don Omar Llegaron los pilares Doble a uno el sobreviviente con Yandel El rey Don Omar Otra cosa El junte Que el pueblo pidió Sencillo Cuando la calidad va por encima del resto de todos ustedes Las matemáticas se convierten en simples El rey El rey El rey El rey El rey El rey Gracias.